¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ya sabemos que Felipe Calderón es un vendepatrias. Ahora está clamando por la intervención de los Estados Unidos en los comicios de México. Él señala que estamos en peligro y que la democracia es muy frágil y que todo va a quedar en manos de Morena. Bueno, si gana Morena va a ser por decisión del pueblo, pero tenemos a un Felipe Calderón que desde España, además ya ni siquiera vive en México ese señor, está refugiado allá en España porque ahora sí que es sacatito para el conejo, ¿no? O sea, le tiene miedo a lo que pueda ser en su momento una orden de aprehensión en nuestro país porque tiene una cola tremenda que le pisen. Así que por ahora le recomiendo a la oposición ir con Estados Unidos para que ellos se entrometan en asuntos internos de México y decidan quién debe ganar la presidencia de la República. Imagínense el retroceso en la historia. Estados Unidos nos quitó la mitad de nuestro territorio, pero el retroceso, o sea, ya los conservadores están desesperados y Felipe Calderón, cuando menos lo externa, porque hay algunos que lo piensan pero no lo dice. Ya quieren que Estados Unidos nos imponga a la próxima presidenta, pues se van a quedar con las ganas. Pero sí es ilustrativo escuchar a Felipe Calderón diciendo, solo por la vía externa se puede ganar, ¿no? Reconociendo la derrota que tendrán en 2024, pero no convencen por corruptos, por lo que ya hicieron, por sus propias decisiones. Ahí está lo de García Luna. Felipe Calderón no ha sabido explicar cómo fue que tuvo un secretario que se la pasaba negociando con el cártel de Sinaloa. Entonces sí estuvo enterado, ¿no? Felipe Calderón. Que nos venga a dar lecciones y que venga con este tipo de llamados, pues es nada más una expresión que raya en el cinismo, pero que los pinta de cuerpo entero como son.